Dicen que nos vieron llorar Dicen que lamentablemente el adiós Está ya más cercano de los dos Dicen que no es hoy mucho más Pero no es cierto y yo lo sé Lo sabes tú también Lo nuestro es agua clara, cristalina como el mar Nada nos podrá enfrentar Ni puede hacernos mal El odio de esa gente que nos quiere separar Dicen que estamos en retardo que se fue Dicen que lo nuestro ya es ayer Dicen que perdimos la calma que llegó La rabia, la tristeza, el reino Dicen que lo nuestro fue un error Pero no es cierto y yo lo sé Lo sabes tú también Lo nuestro es agua clara, cristalina como el mar Nada nos podrá enfrentar Ni puede hacernos mal El odio de esa gente que nos quiere separar Dicen que estamos en retardo que se fue un error Dicen que estamos en problemas tú y yo Todo eso y mucho más Música 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 Gracias por ver el video